El 19 de mayo es el día para dar visibilidad a enfermedades inflamatorias intestinales. Estoy aquí para hablarte de mi intestino y yo. Empecé a preocuparme por mi salud porque mi barriga se hinchaba. Tenía muchísimos gases, estreñimiento, sensibilidad a algunos alimentos, vamos que mi intestino estaba mal. En estos más de 13 años he podido ver como mi cuerpo manifiesta todo lo que llevo dentro y de lo que ni siquiera sé. Así empezó todo un camino, primero centrado en la parte física, después en lo emocional para llegar a lo espiritual y poder ver hoy un combo completo y tener una perspectiva integral. Mi intestino es el que me avisa de todo, sobre todo de lo que no me entero, para que pueda atenderlo. Las relaciones entre mis patrones de conducta, la autosigencia, el no poner límites, la arrogancia del todo lo puedo, las emociones de ansiedad, rabia, tristeza, frustración, pánico, se manifiestan en mi intestino. Mi intestino habla, grita y antes no lo escuchaba y de él he descubierto lo que realmente soy. Me he permitido darme cuenta de esas seguidas, de esos patrones y vivir desde otra perspectiva, permitiéndome vivir en paz, con amor y gratitud. Es un proceso de transformación a través de esas alteraciones intestinales y emocionales. Usa el intestino como camino. Vamos del intestino al autoconocimiento. Sin autoconocimiento la incomprensión es muy grande, más dura, dolorosa. La lucha duele más que los síntomas. Duele más lo que pensamos sobre lo que nos pasa que lo que realmente nos pasa. Se desatan todos los miedos, se activan las heridas, reacciones y comportamientos de la persona para protegerse desde lo que sabe que puede, porque más no se le puede pedir. He unido mi alta sensibilidad y autoconocimiento para escuchar al cuerpo, a las emociones y a la conciencia. Y aprovechando esta sensibilidad emocional, sensorial, extrasensorial, alimentaria y hasta los brotes de inflamación intestinal como una oportunidad para vivir desde el amor. Y cuando llega el miedo porque llega, tener las herramientas para vivirlo, comprenderlo y transformarlo. Me llamo Yolanda, soy tu coach para tu eje intestino-emociones. Certificada por el AYA de Nueva York como health coach en nutrición integral, especialista en autoconocimiento y alimentación consciente, aprovecho mi alta sensibilidad y mi autoconocimiento de más de 13 años en mi proceso de desarrollo personal, ayudando a mujeres como tú, profesionales, escrentas, estresadas y con problemas intestinales. Que consigas atenderte como merece tu eje intestino-emociones para comprenderte, valorarte y disfrutar del día a día y vivir en paz contigo misma, dejando atrás la necesidad de demostrar y complacer a todos todo el tiempo para merecer sentirte digna, de ser amada y feliz. Me convierto el acompañante de tu camino que tú solo puedes dibujar. Vamos juntas de la mano y os hagamos tu intestino como camino. Haz clic ahora en la bio y podrás reservar una llama de 30 minutos conmigo y vemos si estás lista y mi acompañamiento es para ti. Un abrazo y a otro día.